Diputados federales de todas las fracciones parlamentarias impulsan reformas al Código Penal para tipificar como delito las lesiones contra mujeres en razón de género. Los legisladores buscan imponer penas de 10 a 15 años de prisión a quien lesione a una mujer por razón de género. Esa pena se aumentará en dos tercios cuando las lesiones sean provocadas por sustancias corrosivas y ácidos o las afectaciones sean en los órganos genitales femeninos y mamas. En conferencia de prensa, el coordinador del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar, dijo que es necesario que queden plasmados en la ley los apoyos que requieren las mujeres agredidas para que reciban la atención adecuada. La violencia física en contra de las mujeres no tiene como fin o como objetivo privarla de la vida, sino tiene como fin las lesiones físicas. Y es a partir de ahí que estamos yendo más allá todavía en esta legislación, porque queremos legislar, queremos tipificar la violencia de género, específicamente en cuanto a lesiones físicas, como una conducta agravada. Hace unos meses, en diciembre, fui atacada por mi pareja con ácido y la verdad no ha sido nada fácil. La sociedad no te acepta, estás solo porque vas mi tapada, te queda hablando horrible, a pesar de que no saben lo que te pasó. Se burlan, te atacan, el trabajo también no te aceptan porque estás desfigurada, das miedo. La verdad a mí me hacen falta muchas cirugías, más un trasplante de cordia. Y la verdad pues no cuento con la economía, más aparte en los hospitales ya no me quieren atender, como ya no sangro, ya no es tan grave según ellos dicen, pues ya no me quisieron atender. Y ahorita estoy así, sin nada, sin doctores, a pesar de que aunque mis heridas estén así, arden, me arden con el sol. No puedo estar en el sol mucho tiempo porque me arden, me dan mucha comezón. No puedo comer porque a la hora de que me echó el ácido, me lo tragué igual y lo olí y a la garganta no puedo comer mucho. Líquidos sí, puedo beber y todo, pero lo que es comida casi no, es lo que también hay, no hace falta otra operación. Realmente necesito bastante ayuda y espero que nos apoyen en esto y que no vuelva a pasar esto porque la verdad no se lo deseo a nadie. Es algo horrible estar así y que tus hijos te vean y no puedes convivir con tus hijos bien porque no puedes salir, porque no puedes estar en el sol, no puedes ni estar con ellos. O sea, la verdad, las personas que te hacen esto no saben la gravedad del daño que te están causando, son personas, yo creo que no tienen sentimientos porque no saben lo que te causa el daño a ti misma, como a tu familia, a tus seres queridos, a todos, realmente te lastiman demasiado y pues espero que nos apoyen gracias a Alexander porque por ella como que vi una luz porque literal estaba yo en la oscuridad. Gracias a ella vi ahorita una luz y espero que nos apoyen. Gracias. Los diputados se comprometieron a promover en cada entidad esta iniciativa y sobre todo que no lleve inclinación partidista. Notimex.